¿Qué fue? Sean todos bienvenidos a otro video, otra reacción y otro episodio más por mi canal de YouTube, es el servidor de MS Snipes. Como todos me conocen, y para los que no me conozcan, ya saben qué hacer, suscríbete y prende la campanita de notificaciones. Sin perder el tiempo, mi gente, vamos a hacer la reacción a Agoriz. Muchos de ustedes han escuchado este nombre, quizás los que siguen el competitivo, por de esto de PMGC juega para Kunina Power. Y vamos a ver el por qué, lo hemos escuchado tanto. ¡Lecor! Está editado, está editado. Ya se notan los movimientos exóticos, ¿no? Una distancia ahí justa. Loco, y fíjense que no importa que él se tenga que quedar parado, él se pueda quedar parado para disparar, siempre se está moviendo. Siempre se está moviendo. Uf, diablo, loco, que pre-fire, hermano. ¿Duro el pana? El pana es durísimo, loco. El pana es durísimo. Estos son otros niveles, mi gente, otros niveles. Es como más duro que yo, así, loco. ¡Uf! Muchachos, ni por los tobillos le doy yo, luego, cuando yo estaba jugando para Alpha 7 en el 1998. ¿No te recuerdas, verdad, Capo? Paso tiempo. Ah, no, ahí era un fake. No, sí, la gente es lo que no se acuerda mucho. Es que, ¿cómo va a ser? El 98, ya yo había nacido. Yo soy el 96, ¿eh, loco? Fuap. Flesh. Coño, así se da presión a Capo, prende. ¿What the fuck? ¿Qué fue lo que dijo? No digas más, Mary Jane. Diablo, loco. Lo estaba viendo hoy hace rato, ahí, la carnada, manín. ¿Hay otro, hay otro? ¿Hay otro, hay otro? ¡Uh! Diablo, ¿cómo le bajó ese crítico? No, loco, es un clip, es un clip ahí, manín. Yo nada más subo eso, eso a Instagram lo subo. Mira, 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 mira. No, pero ese era más manco, coño, qué capo. Do, coño, do, coño. Mmm, mmm. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mira, 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 mira. Ay, 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 ay. Ya, perera, ya seré tu perera. Sal de ese cuerpo. Fuap. Pobre furia, loco. Furia parece que no lo vio venir, literal. No lo vio venir, vamos a dejarle su fueguito ahora porque ustedes saben que esta gente no saben que es lo que está pasando. Le dejo eso y ellos dicen, ok, trae fueguito, un comentario, no es más, ¿verdad? Ahorita ve su nombre tallado. Dice, ah, pero fue por eso. Ya yo sé, cada vez que este vato me comente es que me hizo esto. ¿Viste? Ustedes tienen que ser inteligentes, mi gente. Ahí está la reacción. Algo, si les gustó, den su suculento like. Díganme qué ustedes piensan de este jugador en los comentarios. Y ya sería hasta la próxima. Se me cuidan mucho y que mi Dios me los bendiga. Peace out.